Chicas, que bueno, estamos apoyando también a la parte económica de la ciudad, que pues bueno, como en cada desfile que estamos organizando, deja una derrama importante económica para la capital del estado y aparte el turismo que está llegando a la capital, que esperaba precisamente este desfile. El desfile hubo cierta confusión por otros dos que hubo anteriormente y hay que dejar en claro que cada año, año con año, el gobierno del estado nos hace lo mismo de siempre. El tránsito del estado no llega, es el dilema que tenemos con parte del gobierno del estado. Creo que si ellos tienen la autoridad y como pasó en su desfile, que horas antes cerraron, a nosotros los ciudadanos nos están pisoteando, no nos dejan trabajar como debe de ser, que somos ciudadanos. Aquí como ustedes medios, les invito a que vean esta parte del colapso, que no es culpa nuestra, sino del gobierno del estado. No cortaron la vialidad antes, no avisaron ni nada. Se pidió con oficio siempre, nosotros le entregamos un trabajo de seis meses antes a un año antes y pues hay que mencionar que pues bueno, por ahí hubo algunas cosas. Que pronto van a salir a la luz, que el gobierno del estado le hizo a nuestra organización, que querían que nosotros entregáramos nuestro trabajo. De hecho, desde hace más de dos años. Como no quisimos, es por eso la represalia que tiene el gobierno del estado con los ciudadanos. ¿Está tonando político el asunto de que los apoyaron políticamente o cómo? Querían que nosotros le diéramos el trabajo al señor gobernador, por instrucciones de la secretaría. Obviamente traemos un trabajo atrás, no podemos hacer eso. Viene gente de otros estados del país. Nosotros realmente estamos incentivando esa parte de la cultura, la derrama económica y pues el resultado lo hemos visto en cada uno de los desfiles. Los ciudadanos ya reconocen nuestros trabajos, reconocen el logotipo, pero sí el llamado al gobierno del estado a que nos haga caso. Que así como ellos se benefician de los apoyos, los permisos, que lo mismo lo hagan para nosotros. Tampoco hubo esta difusión, ¿no? Como si se hizo del desfile del gobierno del estado. Porque nosotros cumplimos con los protocolos de salud, no sacamos una convocatoria. También es un acuerdo que hicimos con ayuntamiento, ayuntamiento sí está colaborando bastante. Lo vemos con seguridad ciudadana, protección civil, entre otras direcciones, pero gobierno del estado lamentablemente queda mucho a deber a los ciudadanos. ¿Los está boicoteando, Leonardo? Pues es lo que parece, ya son tres años consecutivos que es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, lo hemos invitado, pero prefirieron hacer lo suyo y pues bueno, que les vaya bonito, pero ese es un trabajo 100% ciudadano. Sin embargo, bueno, la idea es mantenerse, ¿no? O sea, mantener las ganas, la intención de hacer un desfile navideño, por su parte. Y lo vamos a seguir haciendo como lo ha sido el Paseo de Catrinas, exitoso a nivel internacional, segundo lugar a nivel nacional después de la Ciudad de México. Este es un trabajo que pues se aplaude, los ciudadanos lo saben y el resultado lo vamos a ver hoy en el centro. Realmente también lo hacemos en fin de semana para prevenir esa parte del colapso de la realidad. Nosotros no lo podemos hacer entre semana porque somos conscientes de ello. ¿Cuánto tiempo durará, perdón? Estamos hablando de una hora y media, dos, tres horas, pero realmente que lo disfrute la gente y pues igual... ¿Son los carros alegóricos, decías tú? Vaya, son los carros alegóricos, vaya, son 40 grupos, estamos hablando de tres bloques, cuando antes eran cuatro o cinco bloques, de 30 grupos por bloque. ¿De qué municipios participan o estados? Ahorita tenemos de Jirotepec, vienen de Coatepec, la mayoría son de Jalapa, son mujeres emprendedoras, jóvenes y sobre todo también escuelas que pues traen a sus niños que conocen, repito, el trabajo que pues se les hizo durante WhatsApp, quien gustara participar, adelante, bienvenidos. Y pues bueno, lo que hicimos ante ustedes como medios de comunicación, el uso del cubrebocas y por supuesto pues no podemos ir a la distancia porque es imposible, pero el uso de cubrebocas, el gel creo que sí es importante. ¿Qué nombre es el carros? Leonardo Ruiz, secretario de Sumando Voluntades, Jalapa. En la conferencia de Ferencia, mencionaste que ustedes no son parte del gobierno del Estado ni que eran un grupo político, ¿crees que de ahí haya salido este comentario, haya salido esta reacción gubernamental? Probablemente quizás, aquí se mueren muchos los intereses políticos, pero nosotros como la parte ciudadana, como te comento, somos distintos, trabajamos y le damos el apoyo a toda esta gente que necesita reactivar su economía. Y pues siempre voy a hacer el llamado con el señor gobernador que nos atienda, que nos reciba, porque estos proyectos son para levantar a la capital del Estado y no solamente a la capital, sino ya también se reactivó en diferentes municipios, que vieron el desfile de Catreín, así todo ese rollo. Y en la Navidad, ya en Quilotepec lo hacen, en Cuatepec lo hacen, en Veracruz, Puerto lo hacen, nos buscan, nos imitan, porque fuimos parte fundamental para que ellos también lo pudieran realizar. Y pues voy a seguir siempre insistente, que pues ya no más represalias a nuestro trabajo como ciudadanos y que pues el gobernador tome cartas en el asunto o en dirección de tránsito, porque es el resultado. Gracias.